Este Ferrari 250 GT SWB no modernizado es toda una pieza de colección. Un taller británico denominado RML ha creado un proyecto Race Mode que consiste en la creación de un automóvil con un estilo vintage, pero dotado de toda la tecnología de alto desempeño de un auto moderno, inspirado en el Ferrari 250 GT SWB. Este auto, que es el nombre de RLM Short, fue construido desde cero y está basado en un chasis personalizado acompañado de una carrocería fabricada en fibra de vidrio y carbono. A pesar de estas innovaciones, los ingenieros y diseñadores de RLM consiguieron mantener las proporciones clásicas del modelo original, replicando con gran facilidad piezas como lo fue la parrilla, los faros, la tapa de los depósitos de combustible, las luces traseras y las salidas de escape. Este fastuoso diseño está acompañado de frenos ventilados de 330 mm adelante y 310 atrás, con un set de rines de aleación de 18 pulgadas, inspirados en las llantas Pirelli P Ceras Rosso. Como parte del trabajo de Resmuth, el RML Short Base Wheel está equipado con los mejores motores de alto rendimiento de todos los tiempos, un Ferrari B12 de 5.5 litros de 12 cilindros, acompañado de una caja manual de 6 velocidades. Con 480 caballos de potencia a las 7000 RPM y 419 Libra Speed Torque, que puede acelerar de 0 a 100 en 4.2 segundos y logra una velocidad máxima de 290 km por hora, RLM Group tiene previsto ofrecer este modelo una serie limitada de 30 piezas, cada una de las cuales necesita 6 meses para estar lista. Su precio es de 1.62 millones de euros. Bueno, sin lugar a dudas, es una pieza de colección.